que se conoció en horas de la tarde del Tribunal Constitucional, ¿lo sorprendió de alguna manera o era una posibilidad que estaba sobre la mesa para usted que es un viejo político? Un político viejo, bueno. La verdad es que siempre dijimos que la decisión del Tribunal Constitucional podía fallar en ambos sentidos. No hay que olvidarse que en el segundo retiro el Tribunal empató 5 a 5 y decidió aprobar el requerimiento del Gobierno por el voto dirimente de la Presidenta. Nosotros teníamos convicción de que el proyecto aprobado en el Senado estaba dentro de nuestras facultades constituyentes. Sabemos que es un tema opinable, pero así como hay gente que decía que no era constitucional, también muchos constitucionalistas y gente que incluso estuvo en el propio Tribunal Constitucional manifestaba que era perfectamente posible que el Congreso en uso de su facultad constituyente pudiera establecer una reforma constitucional que posibilitara el tercer retiro. De manera que sabíamos que era una apuesta arriesgada que hizo el presidente. Esa es la razón por la cual le pedimos, le solicitamos varias veces, no solo nosotros desde la oposición o de la mesa del Senado, con la senadora Proboste a la cabeza, que retirara el requerimiento, porque nos parecía que eso podía generar un mejor ambiente para no solo despachar el proyecto que ya aprobamos, sino también entrar a dialogar sobre los temas de fondo que hoy día se requieren para el país. Estoy hablando de cómo enfrentar de una manera distinta lo que queda de la emergencia sanitaria, preocuparnos fundamentalmente de la protección a la familia, a las personas, para poder cumplir con los requerimientos sanitarios. Y para eso se requiere también empleo, se requiere reactivar la economía, se requiere trabajar con la pequeña y mediana empresa, se requieren recursos. Y por eso es que le habíamos planteado la necesidad de definir en un acuerdo qué tipo de reforma tributaria podía hacer el país, cuánta deuda es la que puede asimilar el país, cuánto ahorro podemos retirar de lo que tenemos hoy día en Fondo Soberano para establecer un monto que permita encarar simultáneamente los próximos diez meses de gobierno, pero además el próximo año una reactivación de la economía, generando empleo para que la gente tenga la tranquilidad de tener ingresos. Senador Pizarro, pero lo ocurrido hoy, finalmente esta derrota que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿fue un gallito de poder que finalmente ganó el Congreso? ¿Usted lo lee así esta jornada? Yo dije reiteradamente la semana pasada que estábamos en una crisis institucional. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo estaba cuestionando lo que es una facultad constituyente del Congreso. Y eso claro, algunos dicen gallito, otros decimos una crisis institucional porque en el fondo lo que estaba haciendo el presidente es negar que el Congreso está facultado para llevar adelante reformas constitucionales. De hecho, esta actual constitución ha sufrido alrededor de 56 modificaciones, de las cuales casi la mitad, un poquito más de la mitad, han sido mociones parlamentarias. Entonces, es bastante absurdo cuestionar que el Congreso Nacional, que está facultado por la Constitución para hacer reformas constitucionales, en esta materia no lo pudiera hacer. No estábamos hablando de una ley orgánica, no estábamos hablando de una ley vinculada al tema del sistema previsional, estábamos hablando de una reforma constitucional. Ahora, para ser claro también, el Tribunal Constitucional hoy día lo declaró inadmisible y el Tribunal lo que tenía que ver era si en la forma el requerimiento se ajustaba a tramitación o no. Y se dijo que no. Entonces, el propio gobierno tendrá que evaluar cómo hicieron esa presentación o dónde fallaron. Porque antecedentes no consideraron que sí consideró el Tribunal Constitucional para declarar lo inadmisible. Ahora, en lo político, no cabe duda que el presidente, quien se empecinó en llevar este requerimiento al Tribunal, tiene una derrota y una derrota política que tiene un costo político importante. Y ese costo político, senador, ¿quién lo tiene que pagar? ¿Tienen que salir, por ejemplo, los ministros que acompañan al presidente Piñera en el comité político? Es evidente que el presidente hoy día tomó una decisión acertada en aceptar el requerimiento, o sea, el dictamen del tribunal, promulgar el proyecto que nosotros aprobamos y además tomar la iniciativa para retirar el proyecto que había presentado anoche y va a mandar un proyecto nuevo con los temas que no están incluidos en el proyecto nuestro. Ahora, desde el punto de vista político, los ministros son personas de confianza al presidente. El presidente sabrá quién cometió el error y quién lo asume. Si lo cometió él, bueno, sería absurdo que cambiara a sus ministros. Si los ministros no actuaron como correspondía o lo aconsejaron mal o se equivocaron, ya será decisión de él. Lo peor que uno puede hacer en estos momentos es pedir renuncia de equipos políticos cuando el gobierno está en una situación de debilidad muy importante. El presidente está con muy baja credibilidad. Los partidos de gobierno no están respaldando su propio gobierno. Nosotros desde la oposición hemos tratado de hacer propuestas en positivo. Lo que yo le decía recién, nosotros tenemos la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo que se preocupe de lo que viene de aquí a fin de año con la coyuntura sanitaria, pero sobre todo lo que viene en los próximos dos años, porque aquí el problema mayor es que vamos a tener que reactivar la economía para generar empleo. El empleo es lo único que puede garantizar que la gente tenga ingresos que les permitan vivir dignamente. Eso no se consigue con bonos, no se consigue con un ratillo. Esas no son políticas públicas de protección social. Nosotros creemos que es posible y que el país está en condiciones de generar una propuesta donde se establezca la cantidad de recursos que se necesitan, de dónde los sacamos, nos ponemos de acuerdo, porque para reactivar la economía necesitamos también certezas, necesitamos paz social. Para que haya paz social hay que preocuparse de llevar adelante, por ejemplo, la reforma de verdad al sistema previsional, porque todos sabemos que uno de los más grandes desafíos que tiene el país es ser capaz de mejorar las actuales pensiones, pero sobre todo modificar el sistema futuro. Senador, pero para que haya paz social también tiene que poner su parte el Congreso. Usted ha estado allí desde el año 1990. Le ha tocado compartir y convivir con muchos parlamentarios y también con varios presidentes que han regido los destinos de Chile. Hoy se ve que la crisis es del gobierno, es de la derecha, pero es también de toda la clase política, ¿o no? ¿No? ¿Finalmente es necesario una puerta de salida para poder salir de esto y mirar el horizonte de buena manera, o no? Yo coincido con ese análisis, Davor. Es evidente que hay un cuestionamiento a la política, hay un cuestionamiento al Parlamento, al Ejecutivo, a las instituciones sociales, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, a la Iglesia. Toda la institucionalidad del país está en el predicho. Y por eso que también hemos dicho con claridad que aquí es responsabilidad nuestra preocuparnos de la salud de nuestro sistema democrático. Aquí no se saca nada con decir, ah, el presidente está en el suelo, entonces golpeemos, lo peguemos, como dicen algunos, no, mire, está en debilidad, que se vaya, piñegra, en fin. El presidente fue elegido democráticamente por una mayoría de chilenos y él tiene que terminar su mandato. Ahora, la responsabilidad nuestra, desde el punto de vista de los políticos que estamos en la oposición, es ser capaces de darle una alternativa de gobierno real al país, frente a lo que ha sido esta gestión de la derecha. Porque si no somos capaces de crear esa alternativa que a la gente le dé tranquilidad y confianza de que las cosas se pueden y se deben hacer mucho mejor que lo que ha hecho el presidente, bueno, estaríamos nosotros también pecando por omisión. En este caso, con la crisis a la que tú haces alusión, estaríamos cometiendo un pecado muy grande. Entonces, el esfuerzo nuestro tiene que estar centrado en actuar de manera mucho más unitaria, plantear propuestas concretas y precisas, sumar a todos los que quieran estar con una propuesta de cambio en lo social que permita avanzar en igualdad, que lo podamos hacer seriamente como un país que tiene que retomar la senda del crecimiento. Para eso se requiere inversión. Para que haya inversión hay que dar certeza y también hay que estabilizar el país desde el punto de vista político, social y económico. Esa es responsabilidad de todos y nosotros tenemos que asumir la cuota que nos corresponde. Senador Jorge Pizarro, muchas gracias por la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros. Vamos a ver qué pasa mañana y pasado en el Congreso. Quizás hay cuarto, quinto retiro. Muchos ya lo están anticipando. Nosotros, mira, yo no creo que la política pública sea pensar en los retiros de los ahorros de las personas porque sabemos que eso lo que implica son peores pensiones en unos años más. Pero mañana sí podemos mejorar el proyecto que envíe el presidente, sin duda. Pero aquí hay que entrar derechamente a un diálogo donde se nos permita enfrentar los temas de fondo. Esa es responsabilidad nuestra y la iniciativa la tiene el gobierno. Gracias, senador Pizarro. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches.